ahí está dedicado en temas de bueno, partió en temas de sistemas recomendadores y también en temas de inteligencia artificial aplicado en en sistemas recomendadores también, pero también en reconocimiento de imágenes y iHealthcare sistema inteligente para el ámbito de salud así que dejo usted a Dennis de ese tema muchas gracias por la presentación gracias también a que están viendo por Zoom es un ambiente como café concerto así que si quieren hacer preguntas en cualquier momento aprovechen, podemos parar y vamos a ir conversando, a pesar de que deje alguna última slide para hacer un poco de discusión si tienen cualquier duda entre medio, por favor no duden en preguntas ya, entonces quería primero mencionar a las personas con quienes colaboro de la Universidad Católica de la Escuela de Medicina Cecilia Cecilia Reza Álvaro Soto que es colega del UC y también del Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Seña José Cañete que estaba en Seña ahora es ingeniero en Walmart Ronen Hidal que trabaja en la Universidad de Pensilvania que recibió un estudiante doctorado Pablo Pino por un semestre y que avanzamos bastante en este año en cosas que les voy a mostrar hoy Josephine Dunstan también de la UC y varios estudiantes Pablo Pino Pablo Messina Greg Schuy Francisco Madariaga y y las estrellas que vienen la nueva generación Valeria Sala y Dan Perse Tengo que hacer un poco de publicidad igual entonces el Instituto Millennial Health sabemos bueno va cambiando un poco la cantidad pero somos más o menos como 20 investigadores entre los principales asociados estamos trabajando en temas de máquinas médicas y también como automatización en los exámenes en diagnósticos y en Translation como se le dice entonces esto es un equipo multidisciplinario que hay médicos de computación de ingeniería eléctrica de biología igual y también está el Centro Nacional de Inteligencia Artificial otro de los centros de excelencia en los cuales investigo y acá hay también una buena cantidad de investigadores también va cambiando un poco pero cuando partimos éramos como 12 de de los principales y en 5 líneas de investigación una de ellas es esta de Deep Learning para visión y lenguaje entonces hoy día les voy a hablar de eso entonces primero quiero partir con la motivación de esta charla y en este libro que escribió un médico que se llama Eric Topol él menciona dos estadísticas bien interesantes la primera es que para el año 2016 en Estados Unidos hubo 800 millones de American scans allí en el año y eso era más o menos 60 millones de imágenes en inglés son 60 millones de imágenes entonces ya en esa época no era posible que todas estas las realicen radiólogos tenía que haber alguna forma de automatización o algo que lo tenían que revisar automáticamente con algoritmos entonces usar inteligencia artificial para imágenes médicas y reportes puede ayudar a los hospitales y a las clínicas a lidiar con esta demanda que es tan grande y que es creciente y otro punto bien interesante en el libro es que mencionan que para el año 1975 a un paciente nuevo en Estados Unidos lo veían por una hora por 60 minutos y cuando iba de regreso a regresarse más o menos media hora y actualmente es 12 minutos para paciente nuevo y 7 minutos para un paciente que viene a regresarse a la hora y esta tendencia es más o menos transversal en el mundo entonces la idea de la IA y ese es como el mensaje principal de este libro en medicina no es reemplazar a radiólogos ni a otros médicos es más bien que puedan dedicar tiempo a los pacientes porque buena parte de la razón por la cual no pueden estar con los pacientes es porque los sistemas informáticos que se han implantado al final les quitan tiempo tienen que llenar una ficha a veces el sistema es muy incómodo y finalmente no están teniendo el resultado de disminuirle el trabajo sino que en algunos casos le aumenta el trabajo entonces ahora para entender un poquito la parte de imágenes médicas y donde estamos parados nosotros en nuestra investigación cuando un paciente va al médico no es que el mismo médico normalmente sea el que toma la imagen este doctor puede ser un médico general o especialista que sería el primary doctor y él identifica que tiene por ejemplo que solicitar un examen y ordena un examen que puede ser de distinto tipo puede ser desde el tipo de examen menos invasivo más fácil de hacer más rápido que el radio de aquí pero que también tiene muy poca resolución no se puede ver tanto ahí hasta una por ejemplo resonancia magnética en que la resonancia magnética hay también de distinto tipo difusión funcional estructural dependiendo de lo que uno quiera ver y normalmente entonces eso lo realiza un radiólogo y escribe un reporte y ese reporte se le entrega después de regreso al doctor que estaba viendo directamente al paciente y ahí es como se produce este ciclo y uno de los puntos interesantes es que dependiendo del reporte tienen cierta estructura ahora no es estándar a nivel mundial ni siquiera en los países de hecho por años los radiólogos han peleado por tener el reporte estructurado pero de pronto el jefe de radiología de una clínica dice es así y otro se puede hacer de otra manera entonces no es fácil llegar y reutilizarlo por ejemplo para entrenar un modelo pero en general por ejemplo un reporte radiológico de rayos X de pecho tiene más o menos las secciones que ven acá pueden ser una o varias imágenes etiquetas algunas que ya hay varios sistemas que algunas las identifican automáticamente y lo que identifican más bien es que es una imagen antero-posterior posterior-anterior lateral o alguna etiqueta más o menos evidente y hay información previa del paciente por ejemplo en el comparison te pueden decir este paciente ya vino y estamos tratando de verlo nuevamente por ejemplo ver si es que va progresando bien o mal puede haber alguna indicación como información de la edad del paciente o si tuvo un accidente o viene por ejemplo con temperatura o tomando antibiótico y acá está la sección findings que es la que en español llamamos hallazgos donde está la descripción de lo que ve y finalmente la impresión es donde el día esta es como mi visión del diagnóstico ok bueno así igual parece más o menos fácil pero no es tan así es como que aquí ojalá no sé si me están viendo radiólogos de forma remota pero las otras especialidades que se han escuchado los radiólogos siempre usan un lenguaje como que no se quieren casar con el diagnóstico como que parece que hubiera evidencia de no sé qué cosa pero entonces si le preguntan yo dije que parece que había evidencia dije que había COVID pero bueno eso ya les cuesta lidiar a los médicos de otras especialidades más aún le va a contar una máquina que tiene que aprender a lidiar con 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 sutileza en el lenguaje bien entonces nosotros empezamos a trabajar en esto más bien como en 2020 pero ya en esta área de generación de reportes radiológicos tuvimos esta primera comunicación en 2021 y hemos seguido con un equipo que estamos formando en la universidad católica y en CENIA y en AIGEL entonces les quiero contar de esto pero en el contexto de tres tipos de modelos que se usan harto en inteligencia artificial unos son los modelos de visión los otros son los modelos propiamente de lenguaje natural y finalmente los modelos que combinan estas dos cosas que son multimodales visión lenguaje aunque pueden haber multimodales de otros modos pero para que tengan una idea muy general aquí se ve la entrada que por supuesto puede ser una o varias imágenes además de información del paciente y a veces también algunos modelos permiten como conocimiento del dominio por ejemplo uno le podría pasar una taxonomía con definiciones de radiología o de parte del cuerpo que podrían ayudar a que el modelo no tenga que aprender solo de los datos sino que tenga como alguna información previa aquí entonces está el componente del lenguaje que normalmente le entrega información al componente del lenguaje y que también recibe información previa del paciente y ahí es donde se genera esto que es el primero el reporte pero también puede haber por ejemplo algo así como una explicación esto es típico como saliency maps o heat maps que tratan de decir que ese hallazgo está en esta parte hay otras formas también de explicación que son como la contrafactual puede también haber anotaciones o clasificaciones de etiquetas y también pueden haber explicaciones en el mismo texto esos son como típicos componentes que aparecen en esos sistemas ahora todo esto todavía mucho al nivel de investigación en clínica recién el año pasado en Europa se aprobó un sistema para uso clínico que permite decir si es que hay algún tipo de anormalidad y eso se lo pasa en un programa de Europa o no hay anormalidad pero solamente eso es lo que está por lo menos aprobado por un comité de la Unión Europea pero que el sistema automáticamente declasifique las anormalidades y con eso de manera automática deriva en un paciente a algo en clínica por lo menos en cuanto a regulación está todavía más bien en una toma de decisión que se le da al radiólogo o al especialista al clínico aquí quien nunca ha escuchado hablar de Deep Learning esta parte me la voy a saltar un poquito igual como que me di cuenta que puse demasiadas headlines pero así rápidamente más bien como motivación Deep Learning es esta técnica que permite aprender patrones y que básicamente está basada en redes neuronales pero en redes neuronales profundas de eso y en el Deep y para tener como una idea de por qué la usamos tanto es que el año 2011 tuvo un resultado muy impresionante que bajó mucho el error en una competencia de clasificación de objetos en imágenes y ya en 2015 en esa tarea que es una tarea por supuesto muy específica un modelo como que tuvo mejor resultado incluso que seres humanos entonces desde ahí ya no solamente está encerrado en investigación en la industria se usa mucho en visión por computador en video en texto etcétera y esto sí es bien importante probablemente ustedes lo saben pero siempre es bueno recordar este punto que antes en Machine Learning se ocupaba mucho que uno le daba datos de entrada había un proceso que costaba alto tiempo que era sacar características de los datos por ejemplo de las imágenes cómo las represento le pongo la represento con histogramas de colores con características así cuento cuántos píxeles hay no sé y eso lo hacía alguien manualmente y después se usaba un algoritmo de aprendizaje que aprendía a clasificar la imagen y actualmente con Deep Learning ese paso digamos se eliminó y uno le pasa los datos de entrada el algoritmo de aprendizaje para la tarea y el algoritmo de Deep Learning aprende sólo cómo representar la imagen el texto el video etcétera y entonces por un lado eso es bueno porque por eso ha avanzado tan rápido el área pero por otro lado es malo porque no sabemos qué está aprendiendo y podría estar aprendiendo algo que no nos guste ¿cierto? entonces han habido muchos esfuerzos en intentar ver qué está aprendiendo la red neuronal y han salido cosas como lo que se ven acá por ejemplo investigación demuestra que se van aprendiendo como ciertas características y al combinarlas de repente aparece ahí como una cabecita de perro son aproximaciones más o menos todavía ese es un problema que no está resuelto que es saber exactamente qué están aprendiendo y usando esta arquitectura de redes neuronales profunda el backbone así como en alto nivel que se usa para generación de reportes tiene un componente que se llama el codificador visual que tiene esta forma de grande a pequeño porque normalmente uno reduce la dimensionalidad y ahí aparecen modelos que tienen arquitectura CNN voy a hablar de eso en un ratito transformer igual y de aquí entonces se extraen como características visuales que pueden estar en vectorios o matrices y eso se le da de entrada a después a un decodificador de texto que aumenta la dimensión toma esta información que le estamos dando visual y después genera texto y finalmente ese es el reporte y hasta hace algunos años el backbone se veía más o menos así con redes convocionales y con un decodificador de texto con LSTM pero esto ha cambiado harto en los últimos años se pueden usar CNN o transformes visuales en el lado visual y en el lado del texto completamente y esto se reemplazó por arquitectura de transformes que es el estado del arte para poder generar texto entonces hagamos primero un repaso de los modelos de visión y los primeros modelos de visión los convocionales hacían elaboraciones como todavía todavía se usan bastante de este tipo la cual uno toma una imagen como la azul que se ve abajo que está por ejemplo con píxeles y yo voy pasando una ventana deslizante y por cada por cada ventana hago un cálculo y ahí voy reduciendo dimensionalidad esto se puede hacer con ventanas de por ejemplo tamaño 3x3 3x2 2x2 saltarse lo que se llama strike y entonces se pueden obtener muchos mapas o filtros y finalmente la red lo que aprendas cuáles de esos filtros son los más útiles para después la tarea final y entonces el año 2011 es cuando aparece esta la AlexNet por el nombre del autor Alex Krzyzewski así que si quieren tener su JulioNet ya saben o DanielNet no sé igual pero tienes que hacer una web y y entonces esta fue la que la que lo resta mejora tan grande en el ImageNet Challenge pero a muy poco tiempo apareció la BGG que es del grupo en la Universidad de Oxford el Virtual Geometry Group y como ven aumentaron mucho la cantidad de parámetros de 60 millones a 138 millones y ese cómputo se puede hacer porque se empezaron a usar GPU que en realidad las GPU se utilizaban para procesamiento gráfico pero como hay muchas operaciones matriciales resultó que era muy útil también para entrenar la gente y otra cosa que permitió que esto funcionara es que uno necesita muchos datos y gracias a la web de repente había muchos datos había muchas imágenes mucho texto y entonces esto antes del 2011 no se podía hacer porque los datos que habían disponido eran muy pequeños eran de miles de decenas de miles pero ya después habían datos de millones de imágenes para poder entrenar 60 millones de parámetros y una red entonces que todavía incluso se usa esto como base net como uno dice a ver si con esta red funciona es la resnet y la resnet lo que introduce es lo que se llama el bloque residual en que además de tener la típica conexión directa feed forward que es como esta columna vertebral que tienen estas redes hay unas conexiones como que se van saltando en unas capas y estas permiten que cuando yo hago el backpropagation y tengo que entonces ir transmitiendo el error algo que pueda fluir hacia más capas entonces puedo hacer esta red más profunda y aprender entonces mejores patrones y muchas de las redes que vinieron después de alguna forma como que toman esta idea del bloque residual y lo van como mejorando una de ellas bueno antes de eso les cuento que el año 2021 participamos en un challenge de image captioning y aquí entonces teníamos imágenes médicas que había que encontrarles las etiquetas que se llaman captions en inglés y nos fue bastante bien y usamos ahí una resnet entonces un súper buen backbone para poder sacar características automáticas y después meter un clasificador por ejemplo de texto y esto después también se usa bastante y esta aún la pueden encontrar en papers actuales en clasificación de imágenes que es la dense net y la dense net hace algo parecido a la resnet que como ven acá va metiendo estos bloquecitos residuales pero lo que hace la dense net es que además va concatenando todos los features map de las capas anteriores entonces obviamente tiene más parámetros es más difícil de entrenar pero permite reutilizar features de alto nivel y de bajo nivel entonces con eso de repente en algunas tareas funciona bastante bien y esta red entonces la usamos para nuestra primera aplicación de reporte radiológico en la cual hablamos con médicos y nos dijeron miren en general nosotros como que respondemos estas preguntas y ustedes se pueden hacer hasta una plantilla así que la parte del texto la pueden generar después usar un template y lo que necesitan es clasificar las anomalías de la imagen y enchufando básicamente un modelo que clasifica la imagen con estas plantillas que las desarrollamos con radiólogos de la UC y la verdad que nos fue bastante bien con este modelo todavía tenemos un muy buen baseline a pesar de que no tiene la versatilidad de que si hay un hallazgo que tenemos en nuestra plantilla no lo puede describir pero comparado con otros modelos que hasta el momento se suponía que eran bastante avanzados tenemos un resultado muy competitivo bueno hasta ahora hablamos de modelos de CNN de redes convolucionales pero está también el Transformer el Transformer nació en texto así que pero también llegó como al mundo de las imágenes ahora en imágenes no tenemos secuencias o sea no naturalmente entonces lo que se hace acá es que uno toma por ejemplo una imagen y la arma con una grilla separa estos pedacitos y los pone como en orden por ejemplo desde la primera fila segunda tercera esto lo pasa por una capa que se llama una proyección lineal y después aquí se le agrega un Positional Encoding que más o menos te indica bueno este era el primer cuadradito el segundo el tercero van a este orden y aquí aparece el Transformer Encoder y el Transformer Encoder entonces tiene por ejemplo componentes de los que ya hablé anteriormente tiene estas conexiones residuales acá para permitir que pase el gradiente a capas más profunda pero además tiene esto que se llama el Multi-Head Attention que tiene varias como Heads de Atención se llaman y aquí está como la la base que ocurrió en 2017 que es la Autotensión Self-Attention y está este módulo que se ve acá que tiene los componentes Key Query y Value y esto evolucionó en parte a partir de las redes recurrentes pero de eso les voy a hablar en un par de esta vez cuando hable de los modelos de lenguaje pero esa misma arquitectura que se usó en texto se está aplicando de manera visual y está funcionando relativamente bien bueno como estoy hablando de aplicaciones médicas en este paper que aparece acá que fue publicado este año hay un survey de cómo usar Transformers en imágenes medias entonces hay tareas como segmentación agarrar por ejemplo un órgano encontrar segmentar el órgano y segmentar un tumor así que hay un clasificar las imágenes detectar de repente anomalías restaurar imágenes que son de mala calidad aún de mejor calidad pero que tengan el mismo diagnóstico síntesis registro y aquí está Clinical Report Generation que es la tarea que nosotros estamos abordando hay entonces acá una lista de métodos y el que parece como Estado del Arte es este M2 TANS CE y este es un método bien interesante porque tiene no solo aprendizaje semisupervisado uno supervisado tiene reinforcement learning y lo muestran acá como el Estado del Arte pero la verdad es que nosotros lo revisamos y no es Estado del Arte nuestro método humilde que es solamente esas mantillas cuando lo revisamos en el material suplementario cómo calcular la métrica ellos calculan la métrica con una forma que es la micro F1 donde uno va caso a caso de los pacientes pero el problema es que tienes desbalanceadas las clases son 14 clases y tienes casi un 50% por ejemplo que tiene neumonía y el resto tiene no sé un 10% un 8% otras clases entonces en realidad la forma correcta de calcularla es con macro para que uno vea que en las distintas clases efectivamente este modelo funciona bien y no solamente en la clase más frecuente y con el macro F1 nosotros tenemos 0.428 y yo 0.23 así que más bien el tema que te dice esto es que el problema no está resuelto y hay un problema que es de aprendizaje en general y que tiene que ver con que es fácil no es fácil pero se puede aprender mejor de las clases muy representadas y todavía hay altos problemas de aprender cuando una clase está poco representada así que al menos aquí esto nos dice que no solo a este nivel sino que en un montón de aplicaciones todavía las redes convocionales son bien competitivas con el transformer en el campo de modelos visuales de repente los visual transformers en algunas tareas reportan resultados un poquito mejores pero no es ganas por un gran margen como en MLT que en procesamiento de lenguaje natural el transformer saca la uve a una CNN o en este caso una LSD una red recurrente pero es interesante que en este survey y yo les recomiendo leerlo hay muy buenos resultados también combinando los approaches como hay una parte que hacen con CNN después usar esos features lo meten con un transformer y después lo vuelven a instalar con una CNN así que es bueno de repente usar ambos bien antes de seguir entonces quería saber si hay alguna pregunta una pregunta en el GPT-4 si no me equivoco combinando el texto y la G detrás de el GPT-4 ¿son estas tecnicales o esas son las cosas? Tienen que usar alguna de estas pero no sé cuál porque igual tú sabes que han sido bien secretistas ¿cierto? uno sabe más o menos el GPT-X pero el modelo de visión que están usando por debajo no sé cuál y no sé si es uno solo o si detectan ya estas imágenes de este tipo usamos este modelo o no cambiándolo pero ahí tengo un ejemplo después como Marta del GPT-4 así que lo podemos discutir oye bien delante hablaste de que habían estado tomando datos de texto que habían preguntado por pariólogos yo imagino usaron alguna técnica parecida para las imágenes yo imagino que hay alta información en la radiografía que no es interesante como hueso diafragma cosas que a lo mejor se pueden cortar para hacerla en el proceso más rápido de buscar el patrón bueno es que justamente como eso puede tomar mucho tiempo igual no espera algo de la automatización entonces dirías que por ejemplo el modelo aprenda a discriminar qué cosas son relevantes para detectar cierta anomalía y cuáles no y ahí es donde un método de explicabilidad puede darte puede tener un impacto importante por ejemplo que si tú estás detectando por ejemplo cardiomegalia y detectas súper bien y tú después le dices al modelo ya ahora dime dónde miraste y mira bueno tiene que mirar el corazón ¿cierto? entonces ahí es donde es importante hacer como el divagging ¿cierto? ahora el problema es que cuando uno programa uno sabe que tiene reglas y uno hace un divagging de una regla y ya la cambia pero acá uno sabe realmente qué está haciendo el modelo entonces incluso estos métodos de explicabilidad son aproximados no te dicen exactamente mira esta parte de la red de esta conexión sacala y ahora se arregla entonces hay que todavía lidiar un poquito con esa incertidumbre y el gran problema que hay lo tengo también en la discusión al final tiene que ver con lidiar con la incertidumbre en estos modelos imagino que hay alta experiencia estoy probando y decir se me ocurre que este problema se puede soltar con este método sí pero lo mismo es que actualmente es bueno usar estos métodos para apoyar el diagnóstico y la prognosis pero apoyarlo no automatizarlo completamente a menos que tengas algo como lo que hizo la Unión Europea que dijo ya si tienes que discriminar entre si hay normalidad o no estamos bien a ese nivel pero ahora si hay normalidad y tienes que discriminar si es de este tipo o esta todavía no está tiene que estar al 100% o 99.999 algo pero si está al 90 no nos sirve porque te cometes un error y después quién es el responsable o qué impacto puede tener en el paciente son situaciones muy críticas bien hay un punto de pregunta en el chat sí trabajaste con ImageCLEF que te has oído trabajando con el ImageCLEF sí trabajamos con ambos con el ImageCLEF el del 2021 porque cada año hay un challenge y se va acumulando y el ImageCLEF sí hemos trabajado ya 3-4 años con eso sí ah ok veamos después entonces va a ir en un rato más al final podemos hacer preguntas quizás respecto a eso más específico bien entonces vamos a ver modelos de lenguaje los modelos de lenguaje como como ChasGPT son son un tipo de sistema que lo que hace es asignar probabilidades a secuencias de palabras cuando uno dice LM LanguageModel LLM en realidad lo único que hace es que ve en un corto un secuencias de palabras y le asigna distintas probabilidades entonces formalmente es una distribución de probabilidad sobre oraciones en un lenguaje ahora la mayoría de los modelos de lenguaje son de probabilidad condicional o sea uno le da un contexto por ejemplo un prompt y después tú tienes que le diga la probabilidad de lo que viene después entonces está condicionado en este caso ya que tengo cuál es la probabilidad de lo que viene después cuando yo escribo la silueta y yo podría ver mi vocabulario completo ya sea una palabra o dos y ver que la silueta felina en cierto corpus tiene muy baja probabilidad y la silueta cardíaca y cardiovascular tiene una probabilidad más alta porque quizás el dato que estoy leyendo es de un reporte radiológico ahora hay aquí parámetros para poder calcular esas probabilidades y los modelos de lenguaje actuales se llaman neuron language model porque se usa una red neuronal para calcular los parámetros de esa palabra de la distribución de probabilidad que calcula las probabilidades para la siguiente palabra bien y aquí está el transformer que yo lo veo y siempre me enredo entero qué significa cada uno de los componentes pero esto ya digamos se ha revisado bastante y repito que a diferencia de visión por computador donde hay como que no ha habido tanta diferencia entre los modelos convulsionales y el transformer visual en NLP el transformer realmente ha tenido un impacto mucho más grande y le ha ganado por harto las redes recurrentes y han habido dos principales razones para eso primero es este mecanismo de autotensión que lamentablemente aquí no tengo el tiempo para explicarlo por completo pero les recomiendo revisar el libro de speech and language processing hay un capítulo en particular que explica esto y es muy bueno porque te apuesta como la historia de la atención como nace después como nace como evoluciona hasta la autotensión y aquí está como ven el mismo bloque que vimos anteriormente para visión ¿cierto? algunas cosas de repente cambian y hay discusiones en internet si es que esta normalización va antes o después aquí pueden ver que hay un normalización después del WPH attention block aquí hay uno antes pero lo importante es que esta parte que tiene que ver con la query key value y después acá los GELS es lo que está haciendo el trabajo de aprender los diferentes patrones y lo principal acá es que las arquitecturas de radio recurrente las LSTM si bien eran grandes tenían millones de parámetros no podían crecer mucho más porque básicamente tenían un cuello botella que para vender por ejemplo uno de estos estados escondidos en la red y poder sacar la salida siguiente yo dependía del estado anterior entonces por ejemplo para vender en una secuencia este tenía que esperar que se calcule este que se calcule este y tiene que ir digamos tengo que no puedo paralizar esto en cambio el transformer si permite paralizar aquí ya no estoy dependiendo de esta secuencia y al permitir paralizar esto si alguien tiene una estructura suficientemente grande puede aprender modelos ya no con millones de parámetros sino con cientos de millones de parámetros o con miles de millones de parámetros y el lenguaje con todas sus combinaciones requiere esa cantidad de parámetros y complejidad entonces bueno el transformer algunos se llaman arquitectura modelo pero hay otra forma de hablar de arquitectura también que es de si yo tengo un modelo de lenguaje que es de tipo codificador que es este en el cual reduzco las dimensiones y aquí un típico modelo es el BERT que que se usa por ejemplo para no sé para clasificación también para otras tareas como de etiquetar es decir que se le agrega un componente adicional al final pero no es generativo por otro lado tengo los modelos decoder donde yo tengo por ejemplo un texto de entrada y acá puedo tener el texto como corrido entonces después puedo ir generando este sí es un modelo generativo y el GPT es un modelo de tipo decoder y también tengo las arquitecturas codificador decodificador encoder decoder que típicamente se usan para reducción yo puedo poner por ejemplo un texto en español o en inglés o también para resumen a pesar de eso como que la arquitectura decoder actualmente se está usando para todo porque le agregan un instruction training entonces como que dentro de la misma secuencia le dicen oye modelo lenguaje es esto y entonces después se corre el siguiente y al final le puede decir cualquier cosa se le puede decir que resuma o que traduzca así que esta misma arquitectura se está usando justamente para GPT y para PAR y para muchos otros modelos bien entonces aquí mencionaba el ejemplo de Bert donde tiene por ejemplo una fase inicial donde uno toma un corpus lo más masivo posible imagínate una Wikipedia sacamos oraciones y a estas oraciones le escondemos una palabra y después tratamos de que el modelo predique esa palabra entonces supone que ahí estamos aprovechando el contexto el hecho de que el lenguaje es 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 hay una palabra para decir eso es redundante entonces yo puedo predecir una palabra si estoy diciendo algo en base a las otras palabras que están alrededor y esto se le llama un pre-training porque no le estoy entrenando para una tarea en particular no le estoy diciendo que traduzcan y que clasifiquen sino que le estoy diciendo tratar de aprender la siguiente palabra antes de predecirla y después de que este modelo ya está clasificado a veces también se descongelan algunas partes para actualizarla pero muchas veces se deja congelado el TEP y se le agrega un componente adicional viviano un clasificador y entonces por ejemplo le doy el texto de entrada y le enseño a clasificar entonces tiene esta etapa que se le llama semi-supervisada y la supervisada donde yo le estoy dando las etiquetas para que aprenda dentro de los modelos del coder decoder hay uno que es bien famoso que es el T5 y que por ejemplo uno le puede dar tareas del tipo question answering le doy la pregunta detrás la salida la respuesta pero también otro tipo como de completar oraciones no sé hay diferentes opciones y este modelo tenía como 220 millones de parámetros original y salieron las versiones más pequeñas y una que es el T5 de 60 millones de parámetros y hace poco salió y esto es también algo que se hace que este mismo modelo lo fine-tunearon pero por ejemplo con instrucciones le dan cosas como oye haz esto entonces ya no solamente la pregunta respuesta sino que una instrucción como tipo chat también había esta actualización fine-tuning del tipo chino no sé si han escuchado hablar de eso sobre especialmente en los modelos de lenguaje como GPT donde en vez de decirle multiplica o resuelve esta ecuación le digo el paso a paso aquí primero tienes que sumar después multiplica después pasa los paréntesis y eso demuestra que ha mejorado un poco las capacidades de estos modelos y acá le dieron del orden de 1.8 o sea 1800 tareas y con eso el mismo modelo con la misma cantidad de parámetros mejoró sustancialmente en todas las tareas que estaba resolviendo entonces la forma en que debías como que empieza la no sé si te oías de conspiración pero esta noción de que si tratamos de verlo un poquito como mira a un niño o a una persona lo entrenaríamos así hagamos eso con este modelo y algunas de esas inspiraciones de tipo como biológico cognitivo funcionan cuando uno trata de mejorar el rendimiento de estos sistemas y entonces en radiología hay una tarea que tiene que ver con puro texto donde yo tomo los hallazgos y trato de producir la impresión y eso se puede ver como una tarea de resumen entonces hubo un challenge este año en la conferencia CL en el workshop BionLP y armaron un dataset no solo con rayos X sino que con tomografía computarizada de de columna de otras partes del cuerpo también cerebrales pecho cabeza abdomen resonancia magnética igual algunas con muy pocos ejemplos y la idea era ser capaz de a partir de la sección de hallazgos escribir en la sección de impresión el equipo que anduvo mejor que usó solamente el texto era este de Siemens que ellos tomaron un modelo de lenguaje que se llama Bloom y que se hizo una versión abierta que se llama Bloom Z y también en versiones una pequeña de 300 millones de parámetros y otra de 176 millones de parámetros y la fine-tunearon le hicieron el fine-tuning primero como justamente agarrando reportes radiológicos escondiendo una palabra y tratando de predecirla y después con la tarea exacta con la tarea animada para acá que era resumen automático y resultó que el modelo funcionaba mejor solamente aquí dice zero shot zero shot es solamente aprendiendo a predecir la siguiente palabra cuando le enseñaban además a resumir andaba peor bueno es especial eso porque a veces uno se encuentra que darle una una tarea que no es exactamente la misma de repente le produce mejores capacidades de generalización pero este fue el modelo que anduvo mejor cuando solamente usaba texto de entrada no la imagen para poder hacerle la impresión de los ojos y otra cosa interesante aquí para si quieren que están investigando en esto para que puedan notar es que otros modelos de lenguaje que se usaron es por ejemplo BART que es encoder-recoder el T5 OFA que voy a hablar de los tiros de eso porque es multimodal está acá el Blue Z el BioBART que es una versión de BART pero está incluñada con datos biológicos y algunas estrategias que usaron bueno típicos ¿cierto? congelar algunas camas descongelar otras examinar varios modelos pero una que fue muy interesante y que sencilla es que algunos sentían que les faltaban datos entonces tomaban el reporte en inglés lo traducían con el Google Translate a español de vuelta en inglés y no quedaba igual quedaba un poquito cambiado y entonces usaban ese ahora como entrada como el para resumir y con ese dato de mentación ese equipo salió como segundo o tercero así que de pronto pensar en cómo aumentar los datos haciendo como truquitos de este tipo puede ser muy útil y también acá hicieron prompt tuning que es más o menos lo que ahora se está centrando con los modelos que tienen y esto es de una investigación que está en revisión que mandamos como una semana y acá lo que hicimos necesitamos más etiquetas de los reportes porque los datos es como que te entregan el reporte plano pero no te dan información más específica y claro estábamos haciéndolo con médicos pero son 200.000 reportes y los médicos no podían hacer como 100 reportes no servía mucho así que le dimos la tarea a chat GPT y a T5 que nos dieran las etiquetas y queríamos ver qué tal podía funcionar para actualizar un transformer y la verdad que funcionó súper bien para otra tarea que se llama Natural Language Inference donde uno hace causalidad uno le pregunta al modelo si es que una oración implica la siguiente o también viceversa así que esto no es algo que inventamos nosotros es algo que se está usando hasta ahora la tarde de ver si este chat GPT que supuestamente está funcionando tan bien es capaz de de resolver tareas como si si fuera por ejemplo un ser humano un experto pero que no no tiene tanto tiempo para para la etiqueta bien estoy como en la horaria así que me voy a apurar con esto pero aquí bueno hay información tanto de texto como de imágenes y hasta el momento he mencionado modelos que aprenden a representar o imagen o texto pero existen estos modelos multimodales que no son distintos modos ¿cierto? entonces acá hay uno que trata de representar video trata de representar audio o texto ¿qué tal ya se pueden hacer cuando uno tiene varias modalidades uno puede hacer retribal por ejemplo dar una imagen y que te devuelva texto o captioning uno da una imagen y el sistema automáticamente te genera una descripción con texto o lo que hace por ejemplo ahora los modelos de difusión uno pone un texto y te genera la imagen pregunta respuesta directamente con imágenes la situación multimodal y mejora generación o comprensión entonces aquí rápidamente los primeros modelos trataban de aprender un embedding donde uno pudiera tener representación tanto de imagen como de texto y los primeros que hacían realmente multimodalidad eran los de captioning aquí como se puede ver uno mete una imagen usa un backbone de una red convolucional usa el CPM que son los modelos de lenguaje activo para poder generar el texto y cosas más nuevas que han salido bueno les hablé del Transformer de Ver y ahora hay muchos tipos como de Visual Verdes donde uno además de meter texto mete también la imagen como por estos trocitos y trata de con el Transformer aprender relaciones tanto entre la representación de los patrones visuales como los de texto y bueno también están estos modelos que son un poquito como más ¿sabes cómo decirlo? menos profundos en esta interacción porque aquí estoy mezclando directamente las representaciones en cambio acá el clip que ha tenido muy buen resultado y uso se aprende un encoder visual y uno de texto separado pero hay una una tarea que típicamente es como metric learning donde trato de acercar la representación entonces si un texto y una imagen representan lo mismo se acercan estos vectores y si no representan lo mismo trata de alejarlo y con esto han salido muchísimas aplicaciones y este paper en particular está como muy bien escrito en términos de ingeniería incluso de cómo hicieron el trabajo hay bueno ya en este service del 2022 muchos modelos están saliendo muchos más pero acá les quería contar que lo último que hicimos fue utilizar un encoder visual y también un decoder tipo transformer pero también agregar muchas tareas auxiliares esto típicamente tiene un resultado como bien útil que los modelos que estamos entrenando no solamente aprendan a especificar una cosa sino que a resolver varias tareas pero es un paradigma que hemos visto digamos en varios otros trabajos y bueno aquí estamos enfatizando que los resultados fueron bastante buenos cosas más o menos novedosas en el en este challenge que les mencioné de summarization de resumen había otra versión en la cual había que hacer el resumen no solo de hallazgos a impresión sino que hallazgos más imagen y tratar de resumir la impresión y ahí el mejor modelo fue uno que le llamaron checks OFA el check de como de pecho el biox de pecho y el OFA es un modelo que se presentó en 2022 que lo que hace es aprender una infinidad de tareas tanto visuales como textuales como visual textuales con el mismo modelo entonces es como más o menos lo que uno espera de un ser humano que seamos nosotros capaces de resolver un montón de tareas y entonces este modelo también se le pide que resuelva muchas tareas algunas de ellas son autosupervisadas como la típica que uno toma la imagen le saca un pedazo y le toca de predecir ese trozo entonces más o menos el mismo paradigma que uno hace con el texto pero también otras que son supervisadas y este modelo entonces les permitió a ellos fantinear un poco y la verdad que ganaron por un buen margen el challenge otras cosas bien novedosas por ejemplo este modelo Flamingo que es un modelo multimodal con 80 billones de parámetros hace poco salió una versión que es Open Flamingo y un grupo de aquí de la Universidad de Stanford dirigido por lo fantineó con un dataset que tiene texto de imagen y como lo armaron hay un un dataset de papers que se llama PubMed entonces fueron los papers sacaron las imágenes clínicas que había en los papers y el caption y con eso armaron un dataset de varios millones de texto de imagen y fine-tunearon este mes también y si bien no en todas las tareas les va súper bien en varias tareas así les va bastante bien entonces aprender esta representación combinada ayuda también salió este modelo este año el Lava Large Language and Vision Assistant y con todo lo que ha habido en avance que lo han visto por ejemplo este año en modelos de lenguaje salió también la versión LavaMed a intunear y aquí también explican un poco los pasos que siguen para poder hacer alignment de conceptos médicos y después el Instruction Tuning y también tener resultados bastante buenos en diferentes tareas no solo de generar reportes resúmenes hacer como tipo chatbots etc ahora estos no han sido evaluados con médicos ni pacientes así que la evidencia es un poquito anecdótica pero cuando uno los ve se ven como razonables obviamente el texto porque hay que mirar todavía todo esto con un poco ahí de o sea falta de investigación es que este por ejemplo salió el 26 de julio está basado en Google Pan el MedPan 2 y acá están los resultados con Minix XR y lo que les mencionaba antes el macro F1 está en 38.9 o 39 entonces todavía los resultados son bien pobres y son pobres principalmente porque el modelo todavía no es capaz de reconocer las anomalías de la imagen ahora la verdad es que también usar eso como única forma de evaluación es un poco débil porque un médico si no ve la imagen de rayos X dice bueno hay que hacer un escáner o una resonancia pero el modelo entonces tiene que tener la capacidad de decir mira aquí no veo suficiente o veo aquí con cierta 30% así que mejoran de otro examen y todavía esa capacidad no está desarrollada y acá voy a matriar lo que mencionaba salió este reporte del GMPT4 y efectivamente es capaz de generar reportes muestran ahí unos casos en que genera bien o lo que genera con error pero OpenAI directamente dice que no recomienda su uso porque actualmente no puede sustituir profesionales que den diagnóstico médico consulta treatment etc así que por un lado te muestran no si ya puedes usarlo pero también te dicen por un rato otra cosa interesante es que estos modelos generativos por ejemplo no he hablado mucho de ellos hoy en día pero así como está el DARI y GINET Diffusion también usando difusión y UNITS que son otro tipo de red neuronal uno le puede dar la impresión y te puede generar la imagen no es perfecta pero de repente podría servir como para algunas tareas quizás para hacer DINOS MESPECHO bien vale un poco para la discusión pero aquí tengo algunos puntos que quería mencionar importantes primero que para los modelos grandes normalmente hay muchas imágenes por ejemplo este Lion 5B tiene del orden de 5.85 billones de pares imágenes textos pero el data set más grande de imágenes radiológicas de techo con su texto correspondiente es del 2019 y tiene 377.000 que son de 200.000 pacientes entonces el orden es mucho menor y todavía no ha salido data set más grande en el dominio médico entonces obviamente es más difícil porque se han dado privados sensibles pero para avanzar en esta área se necesitan más data sets más grandes y también en otros idiomas que no sean solo inglés principalmente ahora hay en inglés y en chino algunos pero en otros idiomas no hay muchos lo otro que está el peligro de que automatizar con estos modelos que principalmente se han entrenado en poblaciones repito Europa Estados Unidos y algunos en China puede hacer que se incrementen los CEP o sea si es que después uno esto lo evalúa en poblaciones que no sean de las originales los modelos pueden no transferir muy bien el conocimiento y no funcionar bien entonces se requiere todavía investigación en esa línea especialmente por ejemplo en África en Latinoamérica donde no tenemos tantos datos y hay que generar los datos o al menos para evaluar si es que esto está funcionando lo que les mencionaba del MEDPAN es también para repetir este énfasis en que aquí lo que ven son gráficos que muestran como proporciones de distintas normalidades en los datasets y hay unos que tienen proporciones muy bajas entonces aprender en esta parte que le llaman el tail o la cola de la distribución a predecir esas normalidades es muy difícil y muchas veces esas normalidades pueden tener efectos importantes en los pacientes o tener un costo grande para los hospitales o para el sistema público entonces resolver este problema es bien difícil y sin esto no se puede resolver tampoco el problema de generar los reportes y finalmente en esto de los modelos de lenguaje que realmente están teniendo resultados muy impresionantes está el problema de las alucinaciones que realmente el modelo va a generar algo que no tiene mucho sentido no sabemos por qué pero más que eso eso podría no ser tanto problema si es que el modelo te pudiera decir mira de esta parte no estoy tan seguro y hasta el momento todavía se puede estar resuelto y eso es principalmente lo que evita que podamos llegar a usar esto también así de manera tan abierta así es que por un lado aquí como atención para quienes lo quieren llegar a usar directamente pero también una puerta abierta porque está la investigación disponible para avanzar en esta línea esto me lo puedo saltar aquí hay algunos desafíos pendientes que es un resumen de la anterior y eso un poquito de tiempo pero si quieren hacer preguntas podemos abordarlas si es que mi anfitrión lo termine yo en cuenta la imagen que pasó usted de la biografía si ahí está diciendo algún particular ejemplo sí acá por ejemplo le dieron esto a GPT4B y después le pidieron a un médico que lo evaluara y el médico dice que hay una identificación correcta del tipo de estudio o sea no sé una radiografía de una mano ya eso le ha hecho un todo pero no identificó dice la obvia fractura distal en realidad entonces el modelo a pesar de que dijo mira que hay un problema hay una anomalía es una biografía de mano hay algo pero no te está diciendo que está esto donde dice findings es lo que escribió la idea todo esto lo escribió la idea otra cosa interesante acá es que cuando tú le das la pura imagen tiene un grado de error bastante alto pero le das la imagen de un buen prompt y se acerca bastante al resultado del radiólogo entonces hay una mente que te habla de la importancia del ámbro estimado válida el prompting el contexto más de imagen es lo que finalmente te acerca pero también se le pueden pasar cosas y que no diga mira puede que hay alguna otra cosa y no la sé o creo que hay esto pero tienes que revisarlo en el grupo profesional eso sería bueno que esté como parte del modelo esto lo saqué de un reporte técnico hay dos reportes técnicos del GPT-4B y en uno de ellos muestran estos ejemplos pero muestran decenas de otros ejemplos igual ahí demuestra el impacto que puede tener esto uno de ellos era con seguro o estaban autos chocados le sacaban foto y le pedían al auto o sea el sistema que reporte y es lo que hace normalmente un cazador o alguien de una compañía seguro así que de ese tipo había un montón el potencial que tiene esto para digamos hacer irrupciones en la industria del trabajo es gigante una pregunta que tiene que ver justamente con eso en el trabajo tenemos bastantes dudas sobre cómo evaluar la calidad de lo que genera el modelo es lo que has visto ¿cuáles son los protocolos para evaluar? ¿siene que ser un humano que revisar? sí sí aquí lo que pasa es que tengo otra presentación que es solo de evaluación los primeros trabajos evaluan principalmente con métricas de NLP que son las que se usan por ejemplo para traducción ahí está la métrica Bleu Butch Cider Meteor y lo que vimos es que cuando tú tratas de correlacionar esas métricas con las de correctitud clínica o sea si es que el diagnóstico es correcto no hay correlación entonces tener un muy buen resultado en estas métricas te dice que le achuntaste casi todas las palabras pero si te fue un no entonces decir no tiene neumonía y tiene neumonía ¿cachar? que se te fue el paciente por cierto pero el todo de pronto está correcto entonces el primer tema es que hay que no solamente evaluar las métricas de NLP que te hablan de la fluidez del lenguaje sino que del diagnóstico el problema es que a pesar de todo lo que ha avanzado en los modelos de lenguaje el texto clínico sigue siendo desafiante primero porque los médicos usan muchas abreviaciones y las abreviaciones no son estándar por un lado segundo de repente la misma abreviación la usan para distintas cosas entonces tienes que cachar realmente el contexto para ver aquí AC significa este no es todo tercero que a veces hay abreviaciones que son locales en algunos reportes la abreviación era de una habitación en un hospital así que el modelo no va a cachar a menos que sepa de ese hospital y entonces hay un desafío importante en que la herramienta que actualmente se usa para muchos de estos modelos que es por ejemplo el MIMIC 6IR mencionaban ahí es el Checksper Labeler el Checksper Labeler es una herramienta que se elaboró para el dataset Checksper para el MIMIC 6IR pero no funciona para cualquier reporte a menos que esté en ese formato solamente identifica 14 anormalidades en realidad son 13 más normal si tienes más anormalidades no las identifica y lo otro que no es un modelo entrenado es un modelo de reglas y no es perfecto cuando lo evaluaron tenía un águila así como del 80% entonces también se le pasa entonces tú estás usando como ground truth una métrica que no es perfecta y además tú estás usando las etiquetas que usaron para sacarlas las normalidades entonces le está dando un ruido en las etiquetas en el entrenamiento que eso también es común en medicina porque los médicos se equivocan entonces tú le estás diciendo tiene esto no tiene esto y entonces tenés que además ser un modelo que sepa aprender bajo el efecto de ruido potencial en las etiquetas entonces están actualmente en investigación cómo ir evaluando han salido por ejemplo modelos de lenguaje para poder calcular un puntaje el problema es que como no son basados en reglas no voy a estar seguro que ese puntaje significa que por ejemplo salió el checks belt que es como una especie de checks per labeler pero basado en un belt es una aproximación pero no es perfecta y lo otro es que hay que estarlo entrenando constantemente para agregarle anomalía porque obviamente te va a decir si es que lo hiciste bien en las anomalías para las cuales fue entrenado a ti te gustaría que de repente un sistema así como un médico realmente fue capaz de identificar una enfermedad nueva o una anomalía que no existía esto no lo hace y hay otra que se está usando hace poco que es el RATGRAF que más bien identifica entidades clínicas y arma un grafo entonces te dice que porcentaje del grafo de entidades y de las relaciones de la chuntante pero también es como un poco ruidoso tú puedes mostrar un buen F1 porque tenías alto recall pero en realidad de todo ese grafo de entidades había dos importantes que eran no sé porque tenía COVID así que le echaste un test al 95% pero le rastro justo a la gente dice que el paciente se te puede morir o que tenís que mandarlo a cuidado de intención entonces es un problema que es la evaluación muy buena presentación gracias me interesa saber por tu experiencia personal de usar este modelo cuando uno ama un modelo y no funciona como uno espera ¿cuál es un guía en general para TIPAC un modelo tan complicado sí sí a ver la pregunta que hacen acá es que que procedimiento seguir si es que uno está haciendo un modelo y el modelo que puede tener bastante complejidad no funciona ¿qué hago? antes de como publish claro claro ¿cuál es? bueno nos pasó que inicialmente tratamos de armar un modelo como se llama Entwenda que tenía la entrada de la imagen la salida del texto y tú no sabes como dije muy bien qué hace el Image Encoder no sabes muy bien qué hace el Text Decoder y no funciona bueno ¿qué es lo que no está funcionando? entonces nuestro punto fue un poco como ingeniería de software donde uno trata de aislar ¿cierto? y dice ya no vamos a entrenar el texto vamos a asumir que va a funcionar bien ¿no? y veamos primero si es que la imagen funciona en ese proceso de hecho nos pasó lo siguiente que había un modelo que en ese momento era estado del arte y salió un paper que mostraba que ese modelo en realidad no estaba siempre mirando la imagen que el reporte que generaba estaba más bien basado como en las estadísticas que aprendía el modelo de lenguaje generador pero si tú le dabas una imagen con ruido generada con el mismo entonces no estaba mirando la imagen entonces aquí te dice que tenéis que en realidad o sea tu pregunta es muy buena hay que asegurarse de cada parte de los componentes que tiene este sistema y nosotros ahora actualmente lo que hemos estado trabajando es que cada digamos componente que usamos por ejemplo en un momento un estudiante dijo mira yo quiero sacar una gran cantidad de entidades para entrenar mi modelo visual no solamente a reconocer las anormalidades sino que a un montón de otras posibles etiquetas ya pero ¿cómo sacamos esas etiquetas? bueno primero un sistema basado simplemente en expresiones regulares y finalmente ha trabajado mucho solo en ese sistema y ahora ya lo tenemos bastante validado pero es porque ese componente tenemos que asegurarnos que identifique claramente si esa entidad está o no está presente o tiene cierta incertidumbre entonces yo creo que no sé cuando tienes sistema tan complejo y que y que te falla tienes que ir como probándolo un poco uno por uno como de manera lo más como modularizado posible ¿hay una situación en esa área para tratar una tira generada como rigor? mira yo yo he escuchado simplemente de manera general que que muchas de la de las empresas o sistemas que funcionan bien en IA es porque tienen buenos equipos de ingeniería de software yo lo que diría es que es bueno eh eh puedo ofender aquí a algunas personas que son data scientists no más pero es bueno tener en los equipos por ejemplo que trabajan con datos no solamente gente muy buena en estadística que es necesario sino gente que sepa construir sistemas eh yo creo que que creer que que la que la data science y que saber simplemente la función de pérdida no es simplemente también tienes que saberlo muy bien eh es suficiente y no saber construir los sistemas saber de baquearlo saber eh también hay hay por ejemplo conferencias ahora eh eh en los sectores por ejemplo las GMLS de Machine Learning Systems simplemente se encargan de cómo asegurarte que estáis usando eh la arquitectura correcta de hardware de software eh la codificación de puntos flotantes adecuadas eh y en el fondo es porque uno muchas veces da por hecho que el NoonPy funciona que el Byter funciona ya me decía alguien en cuenta que había un error pequeño había una implementación y todos hemos estado usando ese sistema sin saber que se podía haber caído entonces mi sensación es que si bien eh muchas de estas investigaciones las llevan a cabo de forma individual estudiantes de doctorado magíster eh es bueno que igual eh se involucre en equipo donde haya gente no solamente de 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 las áreas como de Machine Learning o de Ciencia de Datas sino que de de computación misma y que y que cada uno su labor para para asegurarse que funcionen bien en todos los aspectos eso pero muy buena pregunta bueno gracias hay varios comentarios ¿tú lo puedes leer? ¿tú lo puedes leer? ¿tú lo puedes leer? ¿tú lo puedes leer? no sé si resolví alguna de tus dudas eh o hay alguna que todavía esté ahí pendiente eso no sé si en realidad está con el micro ¿tú lo puedes poder hacer su pregunta? de hecho de hecho me dedicaste muchísimo con las prácticas de un video así que no había alcanzado de un video si mi consejo es que las uses pero además tienes que usar las métricas de Clinical Efficacy la el 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 y siempre es bueno después si es posible eh evaluar alguna con 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 médicos que que vean efectivamente que que es lo que se está generando si tiene sentido obviamente no le vas a pedir que te evalúen cien mil reportes pero al menos una muestra que que esté bien distribuida sobre todas las anomalías y también sobre imágenes eh normales eh diría que eso es una muy buena práctica pregunta ¿dónde se puede encontrar la segunda presentación que mencionaste sobre evaluación? ah eh la voy a subir porque todo como tres ya que he hecho una sobre evaluación otra sobre solo modelos de lenguaje atención eh y ya está que quise así dar esta esta pasada como de modelos de visión lenguaje multimodales las voy a poner en mi página web y te puedo mandar un un el el link escríbeme al al correo para aideris.paca.uc.cl para cuando la suba te te aviso ya gracias a ti por tu pregunta en la industria de la investigación en esta área haciendo modelos probando modelos probando una de las partes fundamentales es la disponibilidad de datos si y me da impresión en lo que me loco muy bien en el sentido de como es la industria de la generación de datos ya mira fíjate que eso es algo que está justamente también en plena discusión ahora al menos en esta área que yo he mencionado hay un sitio que se ha posicionado bastante bien que se llama Fisionet y ahí está de hecho el Mimix XR y por ejemplo para poder descargarlo tienes que hacer un cursito que es como cómo tratar datos de pacientes aunque estén anonimizados entonces ya ellos se aseguran de que tú tienes se supone cierta formación si no pruebas eso no les mandas el certificado no te mandan el NIS para descargar el dataset ahora si este año hubo una discusión bien profunda en ACL en la conferencia de que cuando se genera un dataset yo quería ver mucha más información sobre cómo se construyó el dataset y quién lo construyó entonces este año a mí me llamó la atención que había datos papers que eran de dataset pero no es tan fácil porque ellos se aseguran que tú digas por ejemplo mira aquí le agregamos anotaciones adicionales a estos datasets por ejemplo algo común ahora es que alguien tome el Mimic y tome no sé 500 reportes muestreados y no solamente se quede con la imagen y el texto sino que hacen un bounding box y te marcan mira aquí en esta oración dice se observa no sé algún hallazgo y lo marcan en la imagen y te dicen lo evaluaron tres radiólogos y estuvieron de acuerdo y entonces después suben una versión del dataset ahora con la imagen en el texto y etiquetado pero además tú deberías decir estos radiólogos eran de tal hospital de tal parte y entonces ahora también se está como creando una cierta normativa de cómo se deben generar los datasets y qué metadata hay que informar para que si después se identifican sesgos uno pueda más o menos saber o trackear de esa manera nosotros en el iGent ahora estamos armando un grupo que justamente está como preparándose para que ya cuando lleguemos datos anonimizados de pacientes por ejemplo colina está armando datos en tribunales que tenemos menos visto que estén varias de estas como cosas más o menos cubiertas obviamente lo más probable es que las sigamos desarrollando versiones nuevas pero no hay un estándar o sea uno trata de ser lo más transparente posible de tratar de cubrir la mayor cantidad de casos que sirvan para no solamente la tarea que tú estés haciendo sino que quizás para otras en el futuro pero a la vez hay cosas que hay que salvaguardandar por ejemplo la anonimización en datos clínicos los reportes hay todo un estándar y que quizás nos cure todos los casos y es como que bueno si tú dices esto entonces esto se puede cruzar acá y puede identificar los pacientes ¿está bien? y en otro en otro tipo de datos quizás donde no hay tantos datos críticos igual pueden haber aspectos que son que no sean en tu caso datos educacionales claro te gustaría liberar un datos de pronto de secuencias para que alguien pueda testear o crear esos algoritmos y claro realmente también se recolectaron en Chile en este periodo bajo estas condiciones así que quien entrena el modelo también puede tener eso en cuenta al momento después de evaluarlo sí lo mencionaba porque en muchos casos por las presentaciones que vi en muchos casos el avance en ciertas áreas en términos de machine learning son posibilitadas y ese avance ese esfuerzo digamos potencia todo un área de desarrollo sí algo que he visto como beneficial es que es que hay por ejemplo en Nature tiene estos unas como scientific reports ahora tienen alto factor de impacto y hay actos de eso ahora son datasets y varios de ellos describen muy en detalle cómo recolectar los datos cómo se aseguran de calidad cuáles dejaron fuera y hace poco por ejemplo salió un dataset de 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 un hospital en Brasil que recolectó datos de imágenes de rayos X no los reportes normalmente como que publican o texto o imagen y no las dos cosas así que por lo menos va a estar eso nos complica un poquito pero está muy bien descrito todo el protocolo y también lo que mandaron al IRB para pasar por el comité de ética yo diría que revisar esos papers que son bien nuevos son casi todos 2022 23 como que pueden ayudar harto para que después uno más o menos pueda seguir eso como plantilla para publicar datos pero yo creo que van a seguir apareciendo cosas porque igual la regulación está activa en este momento o sea está publicada recién la propuesta de acta de regulación de la IA en la Unión Europea se están discutiendo en Estados Unidos que tanto responsabilidad van a tener quienes producen quienes construyen estos modelos de lenguaje generativo entonces de repente pueden haber cambios en la normalidad que pueden afectar a cómo también se publican los datos es posible pero eso es como la mejor guía que uno puede tener ahora ¿tienes una consulta? sí me presento en la universidad ¿cuál es su acercamiento? porque independiente del modelo que estamos utilizando tenemos que utilizar un word reading space o un sentence reading space entonces sabemos que en español la calidad de hablar de ustedes es poca es menor que en inglés digamos entonces ¿cuál es su acercamiento? bueno ahora nosotros estamos en un proyecto que estamos traduciendo mi libro porque ahí hemos encontrado este problema de que de que cuando uno trata de traducir automáticamente si el texto está digamos en largo no hay problema pero cuando están estos acrónimos y hay otras abreviaciones el modelo no funciona muy bien y entonces estamos como armando un sistema también para que los médicos puedan agarrar como un bache así típico como estilo mecánico y puedan ir traduciendo y por suerte tenemos en el equipo una radióloga que ella hizo parte de su especialización en Estados Unidos en Mousin entonces más o menos cacho también como el estilo de reporte que usan allá pero a ver hay bueno hay toda esta área que tiene que ver con low resource languages de hecho había un workshop de eso en ACL y y ahí mencionaban el problema de que incluso el español siendo como de los idiomas que está más presente en orden de magnitud con el inglés es uno o dos ordenes de magnitud menos mucho menos lo que voy a encontrar y normalmente eso refleja en que cuando uno habla con chat GPT en inglés es como bien natural y en español es como más ser como más más robótico probablemente porque he tenido menos pases para entrenarse ahora en nuestro caso yo lo que he visto es lo que mencioné por ejemplo esta aplicación de data management donde tradujeron de inglés español de español de inglés de vuelta para tener más datos pero yo no haría por ejemplo traducción directa con 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 google translate con el chat GPT justamente por este tipo de problemas no sé si eso eso es una otra pregunta que estáis viendo es que nosotros nosotros en un proyecto tenemos el problema que queremos utilizar un Ferrari ya pero tenemos este problema que no es tan bueno entonces queremos encontrar una forma de posicionar ese problema ya yo no no soy experto de modelos multilingüales pero había un un tutorial al respecto en la CL y yo escribí unos tres posts de resumen de la conferencia CL y ellos dejaron todo el material así que quizás podrían echar una mirada a eso una cosa que encontré bien interesante es que así como existe CLIP por ejemplo salió en ICLR y otra conferencia de Machine Learning pero como de Learning Representations y ellos presentaron un modelo que se llama Pixel y lo que hacían era poner por ejemplo una imagen y el texto el texto en vez de ponerlo así en formato simbólico como caracteres les sacaban la foto del texto entonces era imagen con imagen y resultó que el modelo para representar cosas como directamente ciertas tareas no funcionaban bien pero después para Transfer Learning o generalizar cuando eran idiomas en lenguaje en low result funcionaba mejor entonces de pronto también vi otro trabajo no era con texto solo con imágenes pero que mostraba que con aprendizaje autosupervisado con imágenes clínicas tenía un rendimiento un poquito menor que con aprendizaje supervisado pero después cuando lo hacían en 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 otro dominio generalizaba mejor entonces capaz que tomar alguna noción de ese tipo como de autosupervisión pensando que tú no vas a tener tantos datos en el otro dominio y para generalizar en un dominio particular no sé si estáis hablando del proyecto aquí de Martínez de CONA capaz que eso te puede dar algún resultado no sé muy interesante yo yo le echaría mano a algo como eso es que bueno por ejemplo si nosotros queríamos hacer un RAR o una organización de documentos teníamos que pasar por allí entonces al momento de hacer el transfer de estamos teniendo un problema como limitado por eso exacto sí sí es que y aparte son tecnologías que están saliendo ahora como estáis hablando por ejemplo que leí usar un modelo de lenguaje que salió hace dos semanas y claro se preocuparon de entrar a inglés tiene multilingualidad que viene derivada probablemente del modelo de lenguaje original pero pero igual de pronto podéis verlo como un tema de investigación yo tengo colegas que investigan continual learning y que una de las cosas que han investigado es es el catastrophic forgetting a medida que hay aprendiendo se te olvidan algunas cosas y ellos lo hicieron así en un problema con imágenes pero usaron unas ideas de meta learning para forzar al modelo a que en vez de tratar de aprender características nuevas trate de reutilizar las que ya sabía para la nueva tarea y ahí evitaron que el modelo se olvidara de algunas tareas o que cayera mucho el rendimiento de repente estas ideas de semi-supervised learning o de o de continual learning te podrían ayudar por lo menos a estudiar ese problema como que quizás estos modelos nos mejoran mucho y siendo que supuestamente tienen 7 millones de parámetros 13 o más o tienen 70 pero quizás están teniendo el problema que en otros idiomas están cayendo podría ir a investigar eso muchas gracias muchas gracias estamos en la hora gracias muchas gracias hay una pregunta sí Gracias.